Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Biden advierte a Putin que no use armas nucleares en Ucrania. La respuesta de Washington dependerá del alcance de lo que hagan, dijo el presidente de Estados Unidos en una entrevista que se emitirá íntegramente el domingo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que comenten. El presidente de Estados Unidos, John Biden, instó a su homólogo ruso Vladimir Putin a no usar armas nucleares ni químicas en Ucrania y le advirtió que se convertirá en el mayor paria del mundo si lo hace. En una entrevista a la cadena, divulgada parcialmente el sábado, no, no lo haga, cambiará el rostro del conflicto como nunca antes de la Segunda Mundial, dijo en una entrevista con el programa de la televisora estadounidense. En un extracto del programa avanzado este sábado, el periodista preguntó al presidente sobre la eventual respuesta de Estados Unidos si Putin usara armas nucleares o químicas para cambiar el curso del conflicto en Ucrania. Biden respondió que habría consecuencias y que los rusos se convertirían en los mayores parias que el mundo ha visto nunca. La respuesta dependerá del alcance de lo que hagan, se limitó a decir el líder demócrata en la entrevista que se emitirá íntegramente el domingo. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, el pasado 24 de febrero, Estados Unidos ha impuesto en coordinación con sus aliados sanciones al sector financiero ruso, a Putin y a decenas de funcionarios empresarios y oligarcas de ese país, además de enviar ayuda militar a Cube. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. La contraofensiva ucraniana ha sido, por lo que se aprecia, relativamente exitosa. Los rusos han tenido que retirarse. Se estima que han avanzado unos 30 kilómetros en el noreste del país en Jarkiv, las fuerzas ucranianas, y han ocupado una serie de unas 20 localidades, aldeas, no de mucha importancia estratégica, pero el impacto de hacer retroceder a Rusia y la vitalidad del ejército ucraniano de haber sido capaz de generar esta sorpresa y haber desplazado a los rusos de sus posiciones con bastante premura, dejaron equipos, tanques, tras ello, es un éxito psicológico extraordinario para Ucrania y probablemente ese es uno de los objetivos principales de esta operación. Porque la pregunta que surge inmediatamente es, ¿serán capaces de retener lo que han reconquistado? Es decir, aquellos territorios que han liberado ahora en la provincia de Jarkiv, ¿lo van a poder conservar o los rusos se van a reagrupar? Esa es la palabra que utilizan los ejércitos cuando se retiran y dicen, nos estamos reagrupando. Y ese es el concepto que ha utilizado Moscú antes de esta retirada y dan a entender que apenas se hayan reagrupado y se hayan afianzado su fuerza, van a reconquistar lo que han perdido. Y habrá que ver en qué plazo se da eso. El avance ucraniano ha sido muy rápido, ha sido verdaderamente una operación relámpago, porque esto empezó el 6 de septiembre y en estos pocos días han logrado capturar unos 6.000 kilómetros cuadrados, una cantidad interesante. Yo no sé si, por lo menos en lo que dijo el Ministerio de Defensa ucraniano, dijo dos veces el área que ocupa Londres. Bueno, Londres ocupa un área muy importante, 6.000 kilómetros cuadrados, no es un área minúscula, pero eso no es lo más importante. Es decir, 6.000 kilómetros cuadrados de territorio, todo depende de qué territorio. ¿Cuál es la importancia estratégica de ese territorio? ¿Qué es lo que hay allí? Porque si es un, digamos, habláramos del desierto de Atacama, bueno, tú puedes avanzar 50 kilómetros y no hace mucha diferencia. Todo depende qué es lo que hay en esos 50 kilómetros. Y por lo visto, esta zona no es de una importancia estratégica decisiva, pero de un punto de vista psicológico es un gran éxito para los ucranianos. Es una inyección a la vena de la moral de las tropas ucranianas. Esto ha sido festejado en toda Ucrania y, claro, cae muy mal, es un golpe duro para Rusia y han empezado cuestionamientos a la estrategia que ha seguido Rusia. Han habido incluso críticas de los sectores ultranacionalistas contra Vladimir Putin, incluso, de todas maneras, contra el ministro de Defensa. Pero ha generado un malestar en los sectores nacionalistas rusos que son partidarios de una ofensiva mucho más decidida y más eficaz, porque este es un segundo revés importante. El primero, realmente grande, fue en la no captura de Kiev y de haberse tenido que retirar de la capital ucraniana. Después de haber concentrado una cantidad muy importante de fuerzas, todo se diluyó y decidieron ir hacia el este. Bueno, es la zona más proclive a Rusia. Hay población que es afín a Rusia, son rusoparlantes y allí están sufriendo este revés. Y eso abre dudas, no sobre que Ucrania va a ser capaz de ganar la guerra. Este es un incidente y en todas las guerras hay iris y venire. Pero este revés demuestra que el ejército ucraniano tiene capacidad organizativa y que la inyección de ayuda que ha recibido de Occidente también está teniendo un efecto, lo ha revitalizado y ha podido poner, por lo menos en esta coyuntura, en jaque a los rusos. Y hay algo, no cabe hablar de algo humillante, porque en la guerra hay, a veces las cosas se dan y otras veces no se dan. Pero igual es significativo que Ucrania le esté infringiendo esta derrota a Rusia. Raúl, tú mencionaste hace ya algún tiempo que se había entrado en una fase que denominaste una guerra de desgaste. Que básicamente lo que hace es que tú tienes una serie de circunstancias, de contactos bélicos, muertos aquí, muertos allá, pero que son lo suficientemente pequeños como para que no terminen las cosas, sino que básicamente las prolonguen, digamos, hasta que una de las dos ya levanta el dedo y dice, sabes que ya no puedo más. Y por lo tanto, eso termina ahí. Pero lo que estamos viendo es algo, fíjate que es bien curioso, porque estamos viendo una situación que ocurre en Europa, digamos, en términos específicos, entre dos países que, por mucha tigria que se pueden haber tenido, están hoy día en una de esas situaciones que ya las vimos antes con Estados Unidos y Vietnam, las vimos con los rusos y Afganistán, Estados Unidos con Afganistán, que es que cuando ya entraron a tener que hacer lo que quieren hacer, no se pueden retirar en la mitad. Entonces, ¿cómo se produce la siguiente etapa de esto? En algún momento dado, o esto se para, o esto, bueno, escala de nuevo. Sí, esto de... muchas veces las guerras terminan por agotamiento de algunos de los bandos. Y me imagino que los rusos apostaban a eso, a que no necesitaban ocupar Kiev, simplemente si lograban copar buena parte de Ucrania y en algún momento ocupaban el... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.